Vení, vení, vení. Metele, metele. ¡Ah! Juan, ¿cómo estás? Ya empezaste con el caramelo a seco. Yo te estoy marchando al caramelo a seco. Me encanta. Mirá, voy a poner esto acá. Te muestro. Caramelo a seco, no le ponemos, obviamente, como la palabra lo indica, agua. Le vamos a poner de a poco, en una sartén caliente o en una ollita, azúcar. A medida que se va fundiendo, agregamos un poco más. Esto es fuego sombrado. Sombrado, sí. Quizás podés hacerlo a fuego moderado para que no te quede demasiado grueso, demasiado, demasiado, grueso no, perdón, demasiado oscuro el caramelo. Exacto. Bueno, ¿qué tengo acá? Pan dulce. Pan dulce, ya te voy a decir las cantidades, un medio kilo. No tiene que ser medio kilo de pan dulce. A veces sobra, a veces sucede que sobra. De golpe, no sé, en el laburo te regalaron un pan dulce, más otro que hiciste, más otro que trajo a la tía. Bueno, te quedó. La cantidad de pan que necesitas con sus frutas incluidas son entre 400 gramos y medio kilo. Puede ser un poco de pan dulce y otro poco de pan del que tengas. Del que tengas. El que te quedó, de ayer, de antes de ayer, el que sea. Puede hacer la mezcla. Yo en este caso, acá, ¿acá qué tengo? ¿Medio kilo? Medio kilo. ¿Qué cantidad que hay acá, eh? ¿Viste? Alala. Bueno, vamos a hacer esto así. Entonces, voy a poner esto acá. ¿Qué tenés que hacer? Perdón, lo voy a poner de este lado. Tenés que hacer una mezcla con la que vamos a hidratar todo esto. Con lo primero que vamos a hidratar es con leche. La leche, si está muy, entre comillas, viejo o está un poco seco, bastante seco, el pan dulce o el pan que vayas a usar, porque también lo voy a hacer con cualquier pan, necesitas poner la leche caliente para que afloje. Si no está tan viejo con la leche tibia o fría, va a humectarse y va a estar bien igual, que es lo que voy a hacer yo acá. Ahora, entonces, pongo la leche. ¿Cuánto de leche? La misma cantidad. 400, 500. Si tenés 400 de pan, 400 de leche. Si tenés 500, 500 de leche. Ahí. A esto también le vamos a agregar una mezcla que es la que tiene que unir todo esto. Entonces, para reforzar la cremosidad, le voy a poner esa mezcla 150 de crema de leche. ¡Qué rápido que fuiste! No mostraste nada, mi amor. Mira, no mostré, Juan. Mira, ya está en el... porque se me iba el caramelo. Se te iba el caramelo, ¿no? Mira, acá con mucho cuidado, con un repasador siempre, tratar de llegar a los bordes. Ojo con el caramelo, que no haya niños cerca, que esto es peligroso. Peligroso. No, posta a posta, eh. Cuidado con eso. Mirá, voy a ser para este lado para que pueda mostrar. Va por todos lados y después dejamos que baje la temperatura. Claro, así es. Ahí, mirá. Queda como una especie de vidriado recubierto todo el molde. Es fundamental lo que está haciendo ella agarrar con un repasador y es muy importante, pero muy, muy, muy importante, que el repasador esté recontraseco. Sí. Ojo con interpretar que porque el repasador está mojado... Está frío y... ...te la vas a bancar mejor. No. Es al contrario. No. Está mojado, se calienta rápido esa humedad, transmite calor y te recontra qué más. Mirá, Juan, a mí me gusta siempre que tenga bastante caramelo. Lo que yo hago siempre es ir dando vuelta y el caramelo va a bajar la temperatura. Sí, se pone cada vez más denso. Entonces, en la otra vuelta que doy, ves que todo este líquido que va dando vuelta va formando capitas. Entonces te va quedando, pues si no te queda en el fondo... Y te queda especial, eh. Claro, pues si no en el fondo, si dejás todo este líquido en el fondo, en el fondo te va a quedar un... Sí. ...un pedazo de caramelo importante que a veces cuando pasa el budín a la heladera no se termina de... A veces funde, a veces no. A veces disuelve, a veces no. Claro, eso depende de la cantidad de caramelo que hayas puesto también. Se ve bárbaro, Glá. Sí, mirá. Bueno, Glá va a ir esparciendo todo eso por todas las paredes y por supuesto por el fondo y se va a ir enfriando. ¿Con qué frío un toque es suficiente? Yo mientras tanto tengo acá el pan dulce, que insisto puede ser mezcla entre pan dulce y algún pan que te haya quedado, 400, 500 gramos. A su vez le puse 500 de leche y por otro lado estoy haciendo la mezcla con 150 de crema de leche para darle más cremosidad. Si no querés usar crema de leche, ponés un poco más de leche y es suficiente. Claro. No pasa nada, pero le vamos a dar más cremosidad con todo esto. Tres huevitos adentro. Le pongo aparte tres yemas. Esto también le va a dar color, sabor y cremosidad. Ahí. Adentro y adentro. Mirá, Juan, acá nuestra jefa de piso, Flor. ¡Flor! Saber si se puede hacer con café. Si se puede hacer con café. Sí. ¿Sabés que sí se puede hacer con café? Podrías ponerle café perfectamente. ¿Sabés qué café podés usar? ¿Viste el café? ¿Cómo se llama el que se...? Yo no lo uso. Instantáneo. No lo uso. Instantáneo. 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 No soy muy fan yo del instantáneo, pero podés perfectamente. Ahí va. Mirá, y también hay gente que pregunta si se puede poner algún licor, algún whisky. Al que pregunta si se le puede poner whisky, decide que se lo tome el whisky. Sí, con un par de hielos. Muy bien. Cato Pudis, te conozco mascarita, ¿eh? Te conozco mascarita, ¿eh? ¿Mascarita? Está... Sí, sí, sí. Manda un beso a Cato Pudis. Podrías, si hiciésemos un budín de cero sin el pan dulce que puede venir con frutos secos, frutas secas y demás, hacé de cuenta que haces un budín de cero solo con pan y le vas a poner pasas de uva, esas pasas de uva las hidratás en ese whisky, Cato querido. Si no, no. Claro. ¿Listo? Bueno. Bueno, mezcla, 150 de crema de leche, 3 huevos, 3 yemas, azúcar, acá, es esta, ¿no? Sí. 150 de azúcar, mezclo todo esto y después voy a unir las preparaciones. En este caso no tiene tanta azúcar porque ya el pan dulce tiene azúcar. Pan dulce tiene, no quiero ponerle mucha azúcar porque el pan dulce tiene. Si no lo haces de pan dulce, porque te queremos dar todas las posibilidades para que hagas un rico... Budín. Budín de pan. Si no lo haces de pan dulce, le pones el doble de azúcar, o sea, 300 de azúcar. Claro. Mezclo todo esto así. Esto ya está. Vamos a darle un perfume, bien lavada la piel de este limón. Vamos a perfumar con limón que le queda muy, muy bien. Vainicia no le voy a poner porque los aromas del pan dulce... Es único. ...tienen, pero esto le va a ir bien. También le voy a agregar, voy a hacer un agregado de un poquito de chocolate. Ah, mirá. Espesito. Lo tenías ahí guardado. Sí, lo tenía ahí guardado. Importante, fundamental. Esto lo mezclo acá. Yo ahora voy a mezclar todo esto. Si veo que está demasiado espeso, le agrego un poco más de leche. A no temerle, para que quede más suelto el budín. Para que quede más cremoso. Bien. No va a ser necesario este caso. Pero te lo digo vos por las dudas en tu casa. Claro. Justo lo mezclás bien. Sí. Ahí. ¿Ves cómo está? Y así como está, lo vamos a poner... Primero lo mezclamos bien. Esto es importante mezclarlo bien. En lo posible vos, en tu casa, dejá que esto se embeba un poco más. Yo lo voy a... Ay, qué lindo que acá llegó el emplatado, que te queda, por supuesto, un poquito más oscuro. ¿Por qué? Porque le voy a poner chocolate y porque le voy a poner también un poquitito de dulce de leche. No mucho, un poco. Le meto como unos... Unos corazoncitos de dulce de leche. Vuelvo a lo mismo. Esto así está perfecto. Si podés dejarlo un ratito más que se termine de embeber, está todo bien. Yo voy a acelerar un poco ese paso. Un ratito más estoy hablando de media hora. Pero obviamente ahora no lo tenemos. Tengo todo esto por acá, calentito, pero no tanto, con buena cantidad. Calculen para los que quieren hacer para una budinera de estas, que es bastante clásica, que tendrá unos 25 más o menos de largo. 250, 200, 250 gramos de azúcar. Para este caramelo va a estar bien, para que tenga mucho caramelo. Si le querés poner menos, le ponés menos azúcar, pero con 250 está bien. Voy con esto por acá. Ahora, vamos a poner el chocolate de acá directamente. Está rindo. No mucho, 100 gramos de chocolate. Sí, y viene directamente en monedita. Si no, lo cortás en pedacitos. Bien. El que no quiere, no le pone. Nosotros lo tenemos, se lo ponemos. Todo esto que parece acá que es bodoque, después se va a ir como perdiendo acá adentro. Insisto en este punto, no quiero volverme a repetitivo. No, no lo proceso. No porque tengo tanta fruta que no tiene sentido procesarlo. Insisto, dale un ratito más, cosa de que se embeba bien. Si me sobra voy a dejar. Llego casi hasta arriba. Me dejo un poquitito. Ahí. Y acá, lo que voy a hacer es ponerle un poquitito de dulce. No mucho, no mucho, un poquitito. Meto el pico. Sorpresita. Y aprieta, y aprieto. Ahí, adentro. Poquito, corta. Bien. Poquito, corta. No mucho, ¿eh? No mucho. Poquito, corta. Listo, tres. Otra cosa, mariposa. Un toque, como para darle una ondita. A Juanchi dice que le encanta el budín. Juanchi, nuestro director. Sí, que se puede llevar si quiere. Juanchi se va a llevar budín en el día de hoy. Se va a budín. Qué barro. Sí, sí. También se va a llevar chipa. Sí, bueno, sí. Se va a llevar chipa, se va a llevar budín, se va a llevar alguna cosita más también, ¿no? Sí, se hace la biendita. Así que Juan, hoy vos te quedás afuera, me parece. Hoy yo me quedo afuera. Hoy te quedás afuera. Llego a llegar sin chipa, se pudre todo. Che, asadera que puede ir al horno. Un horno tranquilo, un moderado tranca, 170 más o menos. Esto te va a llevar por lo menos 50 minutos. ¿Cuánto te llevó, Ine, querida? Una hora más o menos, ¿no? Ah, lo hiciste muy bajo. Bueno, mirá, si lo haces a 150, 160, un moderado más bien bajo, te va a llevar aproximadamente 45, 50 minutos. Si lo haces a menos temperatura, que podés hacerlo y está buenísimo, tipo 120, 130, como mucho, bajo el horno, te va a llevar hora, hora y cuarto. Vengo por acá, le pones un papelito abajo, un poco de agua, después el resto del agua se la voy a poner en el horno, lo más alto que pueda, cosa de que se haga tranca a baño María. Y también si querés acá, para que esto no se dore, podés ponerle un papel aluminio para taparlo en la cubierta, ¿eh? Eso si querés hacerlo, más cuando lo haces a 160, 170. Si lo haces a 120, prácticamente no se va a dorar. Me voy para acá, permiso, no te quiero dar la espalda. Bien, ¿te ayudo, Juan? Este es el momento donde me faltaría tercer brazo. Exacto. Ahí va, gracias corazón. Ahí va. Quedó un aromita a chipa espectacular. Ah, sí. Mirá. Ahí va. Sale del horno. Y acá está. Tenés que dejar que repose, tenés que dejar, en lo posible yo trato de dejarlo todo un día en la heladera, cosa de que repose bien. Y después lo calentás un poquito en la sartén, un poquitito, para que afloje el caramelo. Este parece que ya está flojo. Me la recontra juego porque no hay nada de tiempo. Con lo cual, si no sale, no vemos mañana. Uno, dos y tres. Tuca. Ahí va. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Sale líquido. Sale todo. A ver. No. Ahí va. Perfecto. Ha salido, gente. Bueno, hagan budín de pan. Para mí es una de las preparaciones más maravillosas que hay. Y reciclás pan, pan dulce, algún tipo de factura. Va muy, muy, muy bien. Queda muy bien. Y por supuesto, como siempre decimos, nada se tira, todo se transforma.